Nos siguen ojos viciosos para controlar quién somos como si fuéramos pocas las que andamos con ganas de todo se alertan del aire que remueve el desencaje no les queda más que improvisar bolsillos falsos en este teatro empezamos a atar los cabos somos marionetas vivas que van cortando lazo lazos que nos mantienen a un lado que asumen apoderados que nos prefieren atados lazos de rutinas y pagos de quieros y peros lazos que nos mantienen y así nos tienen enlazados a su muerte y así nos tienen enlazados a su muerte y el desenlace es desenlazar la muerte y el desenlace es enlazo roto y suelto nos siguen ojos lujosos temerosos de los locos que pretenden vivir con poco la abundancia de atender lo que es de todos destruyendo últimos años gloriosos se alertan de la lluvia que trae nueva frescura no les queda más que improvisar leyes absurdas cuando uno se advierte de la gravedad latente le debe a su vida desobedecer al miedo miedo que estanca el pensamiento remedio de ir cumpliendo lo establecido y recto miedo a desenlazar lo impuesto obedeciendo hasta el lamento el último firmamento y así nos tienen enlazados a su muerte y así nos tienen enlazados a su muerte y el desenlace es desenlazar la muerte y el desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida el desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida habiendo aprendido la vida